Hola, me llamo Santiago Hola, soy de la escuela media 1 de Marcos Paz, soy estudiante del grupo de Cine y le vamos a mostrar a nuestro pueblo a nuestra invitada de Imón que viene de Colombia. Hola, gracias por invitarme a este espacio y vamos a empezar la caminata por el pueblo. La ciudad de Marcos Paz 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 Bueno, aquí estamos en el Involvimiento del Inmigrante Quédense, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el sol argentino, Constitución Nacional 1853, Marcos Paz 2000 Para mí, como colombiana, significa algo que me da la bienvenida al lugar, me siento bienvenida a pesar de que dije hombres y no mujeres, por ejemplo. La ciudad de Marcos Paz En Alianzar Testamento entre los demotentes La Vieja Atendida Y, como falso estadounidense Comunidad これja en la Dimension Pues así presenta La Vieja Atendida estamos viviendo con ellos de Fuego de la Memoria, que empieza a contar a partir de Marcos Paz Existe por la inmigración. Pensemos que esto es importante, de conocer el lugar donde estamos habitando, la historia que realmente se hará conocer superficialmente y otras que están desconocidas, y para quienes recién llegan acá es importante que conozcan lo que realmente pasó en esta tierra, pero para los que habitan tienen que conocerlo, por ejemplo, Marcos Paz, que es el nombre que tiene el pueblo, seguramente refiere a un personaje de la historia, que fue rescatada del olvido, pero lo sabemos muy bien, quién fue, qué hizo, es parte de este proceso. Parte de un poco de la historia que contamos, el doctor Marcos Paz fue vicepresidente de Mitre, cuando Mitre va a pelear en la guerra de la triple alianza, el doctor Marcos Paz queda a cargo de la presidencia. El laburo que hacía era, digamos, de rosca política para que se caigan los gobiernos provinciales que, digamos, le estaban disputando a Buenos Aires. Claro, mira, pero ya, bueno, ya tener filiación con Mitre marca toda una tendencia ideológica, con lo cual solamente se fundó este pueblo, o por lo menos se constituyó la historia colectiva. Fue la piedra fundacional, el obelismo este, y bueno, es un lugar privilegiado. Pero entonces desconocé toda la historia anterior, toda la historia de lo indígena. La identidad. ¿Dónde están mis ancestros? ¿A quiénes es de celebrar? ¿Dónde encontraré mi materia prima? Mi primer antepasado americano. Fue un indio, un indio de los tiempos tempranos. Los antepasados de ustedes han desarrollado vivos, y yo soy su huérfano, Mark Chang, que era blanco, en Nueva York Times, 26 de diciembre de 1881. Me llevé literatura. Bueno, pero ¿qué pensás? ¿No pensás que tiene que ver con todo esto que estamos hablando? Te has hecho, bueno, a ver, hago una pregunta. También que sos muy chiquito, tal vez de edad, pero ¿de dónde uno viene, no? Eso, a medida que avanza tu vida, va siendo cada vez más fuerte, si no lo tenés muy claro. Es un problema mismo de la humanidad, ¿viste? ¿Cuál es el origen de uno? Sí. Y en un país como el nuestro, el origen de nuestra identidad no ha sido resuelto. No ha sido puesto muy claro por esas cosas que Iván estuvo comentando, ¿no? De que hubo un montón de gente que vivió antes acá, que es nativa de acá, y se la ha combatido, se la ha corrido, se la ha asesinado. Y aún hoy todavía hay cuestiones que no han sido resueltas. Me ayuda un poco más a saber lo que pasó, cómo fue, y como estamos investigando desde una desaparición de Cámara de Caspá, que va el caso de Zapimpo, me ayuda también a reflexionar un poco, a pensar, y creo que lo que yo aprendo acá es para el futuro, puedo yo contar generales de más. Tenga en cuenta eso, ¿no? Que siempre hay una historia que es la que se visualiza, y hay otra que es la que se mantiene latente y que pocos conocen. Y parte de esta tarea de los docentes es que ustedes, que todos empecemos a conocer la escuela como generadora de estas reflexiones, de estos diálogos, y si es a través de la literatura, o de la fotografía, o de las placas, o de los monumentos que encontremos, es como mucho más ameno porque ustedes van viendo y se van haciendo preguntas, ¿no? Yo a los pollos les aviso, para que corran la voz, yo a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso, para que corran la voz, yo a los pollos les aviso. Representa como que cada persona en la vida tiene que dejar una maca, una huella Saber que esa persona pasó por aquí y estuvo Y esta que justo va a mi mano, no sé si es la mía, pero bueno Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz Yo a los pollos les aviso para que corran la voz Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz Yo a los pollos les aviso para que corran la voz Sobre la historia de este lugar, lo que has escuchado nombrar Lo único que sé es que está por el tipo nominal que vuelva a ser a los desaparecidos de Alicua Que fueron seis 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 Y los chicos están trabajando bien en eso ¿En dónde? Están trabajando con ese tema Llegando sobre hoy la de Sousa Pinto que es una desaparecida Y para mí no enseña nada a ver el otro lado antes de que nosotros lo haciéramos Porque nosotros por ahí sabíamos una historia y en realidad era otra historia Nada sabríamos de la vida sin la dolorosa conciencia de aquel misterio final Así lo entendieron las culturas que identificaban a las dioses de la fertilidad con la divinidad de la muerte La madre tierra cuidaba tanto de las semillas como de los muertos Ya que estos últimos granos que habían sido enterrados Regresarían a la vida recubiertos bajo una nueva forma La vida recubierta ¿Vamos? Que llega rápido ¿A mí? Si la vida me da palo yo la voy a soportar Si la vida me da palo yo la voy a pabilar Si la vida me da palo yo la voy a soportar Si la vida me da palo yo la voy a pabilar Si la vida me da palo yo la voy a pabilar Tiza cuan, tiza raki del salón Poneme ti fingera, poneme telegram Poneme esa compra, tiza camber, vete moya Poneme ti fingera, eso son de esa compra El mono es una puta patata Bueno, la salida de hoy a mí me encantó Estuvo muy buena Conocimos parte de nuestro pueblo Y historia de nuestro pueblo que yo por ejemplo no sabía Bueno, a mí me gustó esta salida Porque Hablamos de cosas importantes Conocimos la casa donde vivió La desaparecida Cámara Cospaz Y muy interesante porque Todos participamos, todos opinamos Y bueno, es más importante para mí Que yo he hecho más historia acá Y puedo conocer La historia de este pueblo Cuando yo estoy viviendo Y bueno, nada, muy... Todo estuvo muy bien, me gustó Estuvo muy bueno A pesar del frío y todo Pero Lo pasó bastante bien Y bueno Yo, súper agradecida con ustedes Por pintarme este espacio Por enseñarme Aprendí un montón De cosas Es un día lindo Y no, muchas gracias de verdad Porque estoy conociendo Un pedacito de Argentina Y un pedacito de un proyecto educativo Que hace rato extrañaba Del que Dani me ha referenciado Un poco Gracias chicos Una experiencia muy muy gratificante Porque La idea es de justamente Poder vincular Lo que más nos gusta Que es el uso de la fotografía Del video Con la identidad La pertenencia De los relatos De las historias Que le pertenecen A los lugares A quienes viven En estos espacios Y creo que la escuela Es un ámbito Donde se tiene que profundizar esto Donde se tiene que promover esto Porque hoy Se ha podido comprobar Que los alumnos fueron Estuvieron altamente Entusiasmados Han activado Y han participado De una manera entusiasta Y a veces estos mismos chicos En las aulas Se los ve O se los aprecia De una manera diferente Como que no están interesados En nada Y es realmente Acá donde comprobamos Que hay otras nuevas maneras De poder acercarlos a ellos Al conocimiento Y a otras cuestiones Que le pertenecen Entonces Ahí se comprueba Que hay una actitud Diferente Y hay un rol Y un vínculo Entre el docente Y el alumno Que se fortifica Y es un espacio De reflexión De comunicación De intercambio Que nos hace bien a todos Y bueno Yo feliz Feliz Por también Compartir con todos ustedes Este momento Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Chao Bye 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 Gracias.